¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy, desde una de las ciudades más bonitas de todo México, San Miguel de Allende. Yo ya estoy preparado para descubrir San Miguel de Allende. ¿Vosotros también? ¡Pues vámonos! No hay que caminar mucho por esta ciudad para darse cuenta que San Miguel de Allende es especial. Fundada en el siglo XVI por el monje franciscano Fray Juan de San Miguel, esta ciudad colonial preserva un centro histórico magníficamente conservado con edificios de los siglos XVII y XVIII, entre los que destaca la Parroquia de San Miguel Arcángel. Convertida en el auténtico símbolo de la ciudad, esta iglesia construida con piedra de cantera rosa fue levantada en el siglo XVIII en estilo barroco, salvo su fachada, que data del siglo XIX y es de estilo neogótico. Con estas imágenes ya estarás viendo la belleza de esta ciudad. Pero si aún no estás convencido, voy a darte más argumentos para que vengas a conocerla. En el año 2008, San Miguel de Allende fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cinco años después, en 2013, la revista Conde Nast Traveler la proclamó como la mejor ciudad turística del mundo. Y el portal gubernamental de turismo de México nombró a San Miguel de Allende como la ciudad más bonita del país. Sorprendido, ¿verdad? Pues más sorprendido te vas a quedar cuando vengas y estés caminando por sus calles. Esta ciudad preserva la magia de las tradiciones y la cultura popular mexicanas. Y aquí, en San Miguel de Allende, tenemos un lugar ideal para adentrarnos en este universo. Y ese lugar es, evidentemente, el mercado de artesanías. La cultura popular mexicana, con sus tradiciones, legado artesanal y patrimonio gastronómico, son parte de las experiencias que hay que vivir en este país. Por eso, me voy a visitar el mercado de artesanías de San Miguel de Allende, donde encontraremos las raíces de la cultura popular mexicana. Aquí, como en casi todos los mercados del mundo, si queréis llevaros un recuerdo del país, os va a tocar practicar el tedioso arte del regateo. En todos los puestos a 65 las tenían. ¿Se lo digo de verdad? ¿Cuál? Aquí en San Miguel. No, pero en Ciudad de México es más caro, ¿eh? Lo que es más caro Ciudad de México. Si allí me costó 65, esto aquí 90 es mucho. ¿Cómo puede ser más caro? Advierto, en México son muy buenos regateando. A 60 usted gana. Estoy seguro que a usted le ha costado un menos de 60. Pero yo no me voy a ir de este país sin mi auténtica máscara de lucha libre mexicana. Cuando vengáis de visita a México, recordad que la belleza no está solo en los muros de sus impresionantes edificios. Si queréis conocer de verdad este país, tenéis que entrar en sus cantinas y en sus mercados. Ahí encontrarás el auténtico México. Y para poder explicaros lo que es este país, he pedido a un grupo de mexicanos que nos digan a la cámara qué es lo más bonito de México. Y esta fue su respuesta. Pues se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí ha llegado nuestro viaje por San Miguel de Allende. Una ciudad a la que hay que venir. Por su historia, por su arquitectura, por sus tradiciones, por su gente, su gastronomía... Y vamos, porque yo os lo recomiendo. Así que, si queréis ser unos expertos en México, es imprescindible venir aquí, a San Miguel de Allende. Espero que hayáis disfrutado de este episodio casi tanto como yo. Nos vemos en el próximo viaje. ¿Dónde? No lo sé. Gracias, gracias. Gracias. ¡Vamoste a ver. Gracias por ver el video.